Estuvimos haciendo una serie de notas junto a la licenciada en nutrición Karen Hércole, a quien le agradezco la predisposición, las ganas. Bueno, realmente estoy feliz porque tenemos una serie de notas para compartir con ustedes, que van a ser unas notas que vamos a empezar a hacer como micros, para poder compartir con ustedes que es tan importante y tomar en cuenta también lo que es muy importante como referente al profesional. Es decir, el nutricionista, la nutricionista, los licenciados en nutrición, están capacitados para eso, para ayudarnos a alimentarnos, de acuerdo a diferentes patologías, de acuerdo a que si nosotros tenemos ganas o necesitamos perder kilos, aquellas personas que necesitan engordar. O sea, todo lo que se refiere a la alimentación, tenemos un especialista, como existe el cardiólogo, como existe el nefrólogo, como existe el hepatólogo, como existen todas las especialidades médicas. El licenciado en nutrición es el especialista indicado para el tema alimenticio. Entonces me pareció importante empezar a trabajar sobre este tema para tener micros. Y bueno, Karen aceptó y vamos a compartir hoy con ella esta nota que hicimos referida a alimentación saludable. Estamos cambiando la estación, estamos en primavera, es tan importante, ya bueno, uno puede dejar de comer tantos hidratos que realmente no son lo aconsejable para una alimentación saludable. Bueno, esto que habla Karen en la nota sobre la atracción visual de lo que uno va a comer, el tema de diferentes colores para armar ensaladas. Bueno, cómo debemos comer, qué es lo que debemos comer, las porciones. Bueno, muy interesante y lo queremos compartir con todos ustedes. Karen, ¿cómo estás? Hola, bien. Bienvenida. Gracias. Bueno, es un placer tenerte en el noticiero porque es un tema muy importante, el tema de cómo debemos alimentarnos, la dieta de acuerdo a algunas patologías y hoy también el tema de tantas dietas que dan vueltas por las redes sociales y que no sabemos en qué consisten, si sirven o no, porque todo a nivel comercial, ¿no? No, la gente querés modas. Así que me pareció interesante comenzar estos micros sobre alimentación saludable. Bien, me parece perfecto. Es súper importante poder llevar una alimentación saludable, más allá después del estilo que uno elija hacer, ¿sí? Y en el tema de la alimentación saludable, sí, rescatar de que tiene que ser completa y balanceada. Y la importancia de por ahí, cuando tengo dudas, dirigirme al profesional. Más de todo por esto, porque en las redes hay mucha gente hablando de nutrición y pocos siendo profesionales. Entonces, bueno, ahí sí es importante poder acudir al profesional. Cualquiera, o sea, a mí hay algo que me gustaría destacar, es que el profesional antes de dar una dieta, que tiene que ser individual, tiene que hacerse, el paciente tiene que hacerse estudio, ¿verdad? Claro, por lo general, además de en la consulta, cuando uno hace, se llama la anamnesis, que pregunta al paciente y demás, por ahí siempre pedimos, bueno, ¿tenés laboratorio del último tiempo? Ahí vemos si el paciente tiene o no tiene, si no tiene, bueno, yo siempre lo que digo, los nutricionistas no podemos prescribir análisis. Pero sí, por lo general, yo escribo los que a mí me interesan, le digo, anda a tu médico de cabecera, si él quiere agregar algo que agregue, estos me interesan a mí. Y ahí le doy para que ellos puedan hacer la receta y podamos chequear análisis, porque es importante también. Bien, más allá de hábitos también, ¿no? Actividad física, salud mental, emocional, hay un montón de cosas que juegan, antes era como, no, la nutricionista es la comida, y era así, hace esto, te va a ir re bien, y hoy en día es como se vio que en realidad es un todo. Somos un todo, ¿no? Somos un todo. Bien, ¿y a qué llamamos alimentación saludable? En realidad a mí me gusta más decir que la alimentación sea real y el estilo de vida saludable. Real en el sentido de que tratemos de bajar el consumo de ultraprocesados. Viste que hoy en día es como más fácil abrir un paquete que pelar una fruta o una verdura. Sí, compramos mucho, compro verduras congeladas, por ejemplo. Claro, entonces como es más sano acercarme al alimento real, ¿sí? Comprar la verdura, la barra y hervirla. Sí, y tenértela preparada. Entonces vos ahí te organizás y la tenés fresca, ¿sí? Y tiene, y conserva los nutrientes y vos los aprovechás. Y en ese sentido las legumbres, en vez de comprarlas enlatadas, bueno, hago el remojo, me las cocino y después las frizo. Y las tengo, pero no en una lata que por ahí, si yo no leo, lista de ingredientes, tiene azúcar, tiene sal. Entonces es un ultraprocesado que a mí no me sirve. Entonces nosotros tenemos que tratar de eso, de ir a la comida real. Variada en colores, tratar de no ser monótonos. Si consumimos carne, que sea variado el tipo de carne también, ¿sí? ¿Qué es lo que más nos cuesta incorporar para tener una alimentación más sana, más natural? Yo creo que hoy en día las legumbres cuestan mucho, pero por esto, por el remojo. Porque uno cuando se acuerda que quiere comer legumbres, no las tiene. Y le van 12 horas de remojo. Entonces eso creo que cuesta mucho, pero por el tema de no planificar. ¿Sí? Como ahí decir, bueno, no sé, los martes como legumbres, entonces uno ya sabe, bueno, yo ya la hice, ya la remojé, ya la tengo. Siempre digo eso, que cuando la compren ya hagan todo. Y la tengan frisada, y después la bajás. Claro, claro. Porque cuando te acordás y no la tenés activa, no la podés usar. ¿Y por qué es importante conseguir legumbres, semillas? Porque en realidad son nutricionalmente completas, sí, tienen fibra, son buenas para nuestra microbiota intestinal. Entonces, por eso uno trata de recomendar. Por ahí hay gente que dice, no, me inflaman, no, me caen mal, me caen pesadas. Entonces yo, bueno, empezá con las harinas. Tratemos de bajar la harina de trigo y utilicemos harinas alternativas. Y elijamos de legumbres, ¿sí? Entonces ahí uno también incorpora. Es la variedad lo que hace una alimentación saludable. Como aquellas personas que quieren, porque más allá de una dieta equilibrada para bajar de peso, todos deberíamos alimentarnos de manera sana, natural, para tener mejor calidad de vida, ¿no? De calidad de vida, tal cual. ¿Y cuáles son los principales tips que tenemos que tener en cuenta al momento de armarnos, como vos estás diciendo, un plan para alimentarnos? Porque yo sé que hoy los nutricionistas antes daban lunes, desayunan, daban así. Y mi hermana hace muchos años me dijo, yo no te puedo obligar el martes a que comas pollo si vos tenés ganas de comer carne de vaca. Claro. O sea, están los alimentos, ah, hoy se clasifican así, ¿no? Sí. De acuerdo a la cantidad de hidratos, perdón, de calorías que tienen. ¿Qué es lo fundamental que tenemos que tomar en cuenta al momento de pensar qué vamos a comer? En realidad yo creo que es esto, es la planificación. Primero ver en mi familia, si vivo sola es más fácil porque uno se organiza diferente, pero si vivo en familia es una planificación familiar porque yo no me voy a estar haciendo un plato y a mi pareja otro, a mis hijos otro porque en algún momento eso no se sostiene, ¿sí? Entonces tratar de ver en familia esto de planificar, de decir, bueno, vamos a la verdulería, tenemos fruta disponible todo el tiempo, verduras, tenemos las legumbres y todo ese tipo de cosas que hagan a la planificación, ¿sí? Y la variedad. No sé, si yo, por ejemplo, no, yo solo como lechuga, tomate. Bueno, fijate, más colores, ¿sí? Entonces decir, bueno, que tu ensalada no sea siempre la misma. Ir trabajando la variedad también. Hoy en día no se da algo así como estricto día a día porque no sirve. Porque a veces tenés una salida y esa noche saliste, entonces la gente empieza, no, que yo salí, que hice esto, que yo no podía comer esto. O se llevan el tupper y eso es algo que a mí me... Ah, no te puedo creer, que jamás se me hubiese ocurrido. No, hay gente muy estricta, entonces como que se llevan su comida y yo siempre le digo, no, porque no lo vas a sostener en el tiempo. Cuando uno empieza está motivado, entonces como hago todo estricto, estricto, estricto. Y lo estricto no me sirve porque no lo voy a sostener. Claro, porque uno se cansa de eso. Tal cual. Imagínate los lunes comer siempre, no sé, una milanesa a la plancha con ensalada. Todos los lunes que te toque milanesa a la plancha con ensalada. Para mí es lo peor que te puede pasar. No, sí. Bueno, pero como hay gente que vive toda su vida comiendo ensaladas. Claro, tal cual. Yo lo felicito, lo admiro. Yo admiro a las personas que tienen esa conducta de cuidarse, de no salir, de no comer, o servirse en un plato de postre esa cantidad de ensalada y no comer, no repetir. Claro. Es admirable. Y el tema de las carnes, seguimos con el tema de carnes magras, porque acá estamos hablando también, por eso hablábamos antes de tener laboratorios al día, de ciertas patologías que más allá de lo que uno ingiere, también las emociones, el estrés, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, ¿no? Sí, carnes magras, tratar de aumentar un poquito el consumo de pescado, que es por lo que, por ahí lo que yo veo en consultorio que más está como bajito, aumentar el consumo de pescado y tratar de variar entre vaca, pollo, cerdo, ir variando. Como que no tengamos un consumo tan alto de carnes rojas o carnes procesadas, que es peor, ¿sí? Esto de la hamburguesa ya que viene preparada, las patitas famosas y todas estas cosas, tratar de evitar esa, la carne procesada. Ir variando el tipo de carne me parece fundamental, pero aumentar el consumo de pescado es necesario. Sí, tiene mucho omega 3 que es tan importante. El omega 3 es muy importante. ¿Y cuáles son las verduras y o vegetales más importantes que tenemos que tomar en cuenta? ¿Más ricos en vitamina? Porque sabemos que también de acuerdo al color... Claro, sí, tal cual. No, en realidad en importancia son todos, ¿sí? Son necesarios todos, por eso uno dice esto de que el plato sea multicolor, porque todos te aportan algo. Por ahí, hoy en día se ve el tema del brócoli o la remolacha, por diferentes compuestos bioactivos que tienen. Entonces ellos se empiezan a llamar alimentos funcionales, ¿sí? Y uno por ahí depende, la patología del paciente le dice, no, che, mira, acá vamos a poner este alimento por tal o cual cosa, ¿sí? Esos son alimentos funcionales. Uno los utiliza, la remolacha es muy buena para el tema de la microbiota intestinal, ¿sí? ¿Pero es mala para los diabéticos? No, en realidad no. No es que sea mala para los diabéticos. Aumenta la glucemia, los valores... Claro, depende cómo la consumas. Si vos por ahí la consumís hervida y sola, sí te va a elevar la glucemia. Si vos la consumís cruda, rayada, no tiene tanto... Claro, yo no sabía, pero bueno. Claro, uno la saca. Compraba la bandejita con la remolacha ya hervida en el súper, pasa y es riquísima. Por ejemplo, yo, que soy diabética, insulina requiriente, amo la remolacha y de vaga, por no rayármela, entonces dejo de comerla. Y ahora que viene esta temporada primavera-verano, que dejamos un poco los hidratos de carbono, ¿no? Es un momento propicio para empezar a cambiar y volcarnos más por esto que vos decís, mucha ensalada, mucho color, variedad. Claro, y las frutas también, viste que por ahí en el invierno cuestan un poco, entonces por ahí si yo empiezo ahora a hacerme el hábito de la fruta, de tenerla, ¿qué pasa con la fruta? Capaz que la tengo y si yo no la agarro, no me la preparo en algo, no la corto, nada, no la voy a consumir, se va a pudrir ahí y nadie la consume. Entonces la idea de la fruta es como tener siempre, bueno, me la preparo, la corto, si no me gusta trato de hacerme un platito, armarlo, porque en lo visual también entra. Entonces eso es importante también, como tenerla. Y ahora que viene el calorcito, uno le da más ganas de fruta. Entonces por ahí si empiezo a generar esta necesidad de la fruta y me lo incorporo como un hábito, va a ser más fácil en el invierno que yo la consuma porque voy a sentir esa necesidad. Eso es importante. Es verdad, ¿no? Sí. El tema de las ensaladas, de comer ensalada como plato de entrada, como primer plato, y ahí por ahí que es tan importante para que los hidratos de carbono no afecten tanto en el tema calorías y también, por ejemplo, para las personas diabéticas por el tema del aumento glucémico. Claro. O sea que hacerlo como una ensalada de hojas verdes, como una entrada. Sí, no. Yo diría que incorporarlas en el plato, como que yo aprenda o me mida en un plato. ¿Sí? También para cuidar mi volumen en el estómago, porque si yo empiezo a hacer esto de una entrada a un plato, corro el riesgo de ir siempre generando más apetito. Entonces, tratar de, en un plato, hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la importancia de la verdura cruda? Aplana el índice glucémico de la preparación. Y eso es lo que nosotros buscamos. Sea el paciente diabético o no. No, claro. Sí, porque la idea es que a mí no se me eleve en una comida la glucemia así no fuera diabética. Entonces, está bueno esto de siempre incorporar la verdura cruda, la cocida también, ¿sí? Por ahí en el paciente con diabetes sí buscamos las dos y no una persona que no tenga diabetes, por ejemplo, que pueda consumir las verduras todas cocidas. Pero el diabético, la idea es que combine las dos para aplanar la curva de glucemia. Y el plato generalmente que es aconsejable, el tamaño del plato, es el plato de postre, ¿verdad? ¿O no? ¿O seguimos usando el plato? No, el plato normal. Tampoco es que vamos a tener en casa un plato grande. La idea es que yo me mida en mi plato, que ahí yo aprenda a medirme. Y yo lo que siempre digo es que hay que aprender a combinar los macronutrientes. Entonces, hidratos de buena calidad, complejos, que yo tenga la proteína y tenga también grasa de buena calidad. Bien. Da ejemplos. De grasa de... Porque hay mucha gente que no sabe que es un hidrato, que es una proteína. Bien. Bien, hidratos... Que vemos que el plato se divide en cuatro, ¿no? Claro. Entonces yo digo, bueno, la idea es que yo siempre tenga una fuente de proteínas. Entonces, una fuente de proteínas puede ser cualquier tipo de carnes, puede ser el huevo, o puede ser las legumbres, que acá las legumbres se me dividen mitad y mitad. Mitad hidratos, mitad proteínas. Siempre va a depender del paciente, ¿sí? La idea de... Ese es el cuarto del plato. Claro. Que yo tenga ahí proteínas. Bien. ¿Sí? La mitad del plato tienen que ser verduras, ¿sí? La idea es que yo varíe, que sea colorido y que tenga entre crudo y cocido. Bien. ¿Sí? Mitad del plato, verduras. Y la otra me queda a mí para grasa saludable. Entonces, en grasas saludables, lo que nosotros siempre decimos es que hay que tratar de ahí utilizar palta, que siempre mis ensaladas estén con aceite de oliva virgen extra o extra virgen. Ahí también hay que siempre elegir un aceite de oliva de buena calidad, ¿sí? Y que yo acompañe. Y por eso uno busca que la carne sea magra, para no excederme en grasa saturada, ¿sí? Que no está bueno. Entonces, el tema del plato es armarlo. Es armarlo. También puedo usar papa. Siempre... También la papa está buena. Por ahí uno dice... Acá hay un mito de la papa, por eso lo quiero decir. Que la gente dice... No, yo papa fría, ¿no? Si de un día para el otro no la como. Se tira... Porque se oxida. Porque fermenta. Sí, se oxida el cialante. Bueno, hoy en día es... La papa, la batata... Cuando nosotros la dejamos en la heladera enfriar 12 horas... Ese almidón se hace resistente. Entonces, para el paciente diabético, lo ayuda a no elevar tanto la glucemia. Y para un paciente que no tiene diabetes, lo ayuda con la microbiota intestinal. Actúa como fibra prebiótica. Entonces, esto de la papa, de no la tiro, no la tiren más. La guardan y la utilizan. En un tupper, en una tantecita con tapa, ¿no? Claro, sí. Para que no se contamine. Claro, tal cual. Bien, y ahora está muy de moda y es exquisito el boñato. También. Tiene los mismos, digamos, a ver, valores calóricos y todo que la batata, porque es mezcla de zapallo con zanahoria, ¿no? Sí. Aparte es exquisito. Sí, entra en, en realidad entra en el grupo de los C. Entonces, por ahí, si yo estoy tratando de bajar de peso, la idea es que no sea todo, que yo consuma papa, choclo, batata y demás. Pero la idea también es esta, de tratar de, el boñato también está bueno que enfríe en la heladera. Sí, te decía, hablaba de, para incorporarlo, ¿no? Porque hay gente que no lo conoce. Sí, es muy rico y... O sea, que yo tengo el plato, la mitad del plato tiene que tener verduras, un cuarto cocida y un cuarto crudas. Claro. Y la otra mitad lo divido en dos. Bien. Tengo las proteínas, que sería la carne de vaca, de cerdo, de pollo, pescado. Sí. Y el otro cuarto... Ahí sería que yo ponga hidratos complejos. Entonces, ahí puede ir un arroz integral, un yamaní, un trigo burgol, una quinoa, ¿sí? Ir ahí jugando y que no siempre sea arroz o fideos. ¿Y por qué consumir toda la variedad que nombraste de arroz y no el arroz común? En realidad... Porque también tiene un significado. Sí, porque en realidad el arroz integral o el... Bueno, el integral, viste, que por ahí queda medio gomoso, no es muy aceticado. Sí, depende de la marca. Claro. Pero el yamaní es un arrocito chiquito, lindo. ¿Por qué consumirlo así? Porque conserva las vitaminas y los minerales. Y porque no eleva tanto el índice glucémico. Entonces, por eso uno lo recomienda. Yo siempre digo, pruébenlo. Como, ante el miedo, hay que probar. Y después uno decide, sí, no. Pero probar porque es rico en fibras. Entonces, si yo armo bien un plato, ese plato tiene proteínas, tiene fibra, me va a dar más saciedad. Y me va a permitir a mí llegar mejor a la otra comida. Y no hacer picoteos en el medio, que es lo que uno busca que no pase. Que no haya ni picoteos ni colaciones. Eso es importante. ¿Cómo incorporamos en esta alimentación saludable la actividad física y la hidratación? Que es algo fundamental. Bien. La actividad física, siempre es importante que yo todos los días, digamos, haga actividad física. Que trate de disminuir mis horas de sedentarismo. Entonces, por ahí hay mucho trabajo de oficina. Y yo siempre digo, bueno, traten de hacer pausas activas. Traten de... Voy camino hasta el baño, vuelvo. Como siempre moverme para esas ocho horas, no estar todo el tiempo así, quieto, sentado. Y después planificar mi actividad física, que nosotros lo llamamos ejercicio planificado. Es el que vos vas. O vas, o vos decís, no, bueno, a esta hora salgo. ¿Sí? Tengo dos opciones. O voy a un gimnasio o salgo. Salgo en bici, salgo a caminar, lo que fuera. Entonces, es muy importante eso, tenerlo planificado. Porque si yo no lo tengo planificado, no lo hago. Porque uno llega de trabajar y siempre encuentra otras cosas en la casa también. Entonces, es importante tenerlo planificado. Y el tema de la hidratación, más ahora que viene el calor, es importante estar bien hidratado. ¿Sí? Si yo por ahí no tengo el hábito o me cuesta esto del agua y demás, yo siempre lo que digo es, traten de decir, bueno, me levanto, me tomo un vasito de agua. En el almuerzo me tomo dos vasitos de agua. Empezar a poner como unas metas para que a mí entonces yo empiece a sentir esa necesidad del agua. Porque cuando nosotros sentimos la sensación de la sed, es que ya estamos deshidratados. Entonces, es importante, es importante. Y el agua sola. Después nosotros tomamos infusiones, mates, lo que fuera. Pero es importante también consumir agua sola. Porque ayuda a mi cuerpo a que se limpie. ¿Sí? A mis células. Entonces, es importante mantenerse bien hidratado. Bien. Siempre uno dice, bueno, dos litros de agua. En realidad no es que sean dos litros de agua estrictos. ¿Sí? Pero la idea es que uno llegue por lo menos a ocho vasos. Que los contemos así. Bueno, tomé ocho vasos. No sé, me voy al trabajo, me llevo la botellita. Y que también yo la tenga que recargar para pararme, ir a buscar, moverme. Es reimportante. Bien. Hablaste de tomar dos vasos con agua durante la comida. Años atrás existía el mito de que mientras uno está comiendo, no se debe tomar líquido. Claro. Eso también es un mito. Sí, es un mito. Sí, por ahí también existía este de que te decían, no, uno antes de comer porque me da más saciedad, ¿viste? Y uno dice, no, ahí tranquilos. Como que tampoco, yo siempre digo que tampoco te tiene que estresar esto. Como, ay, tomé el agua o no la tomé. Porque me entro a estresar y no me sirve tampoco porque la idea es mantener mi vida sana. Y si algo me estresa, no voy a estar sano. Entonces, bueno, la idea es que tratar de pequeñas cosas, pequeños pasos que a mí me lleven a un buen proceso. Nada más. Bueno, Karen, realmente completísimo, hermoso. Y bueno, vamos a continuar con esto porque me parece tan importante tenernos nuestro espacio en el noticiero acerca de cómo alimentarnos, de cómo tener una mejor calidad de vida. Porque, como dijiste al principio, es un todo. Así que gracias. No, gracias a vos. Gracias.